De Jurassic World, la Camouflaging Battle Indominus Rex está de cacería. Una nueva presa significa que la Indominus Rex está cerca. ¿Quién ganará? La Camouflaging Battle Indominus Rex. Todavía se ven dinosaurios en todo el mundo. Y ahora los podrás ver a través del Interruptor Dragon Attack de Jurassic World. La misión de este depredador es rastrear, atacar y devorar. Es Interruptor Dragon Attack. ¡Maten!